Recientemente se acaba de publicar un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que hace el estudio de la ineficiencia técnica del gasto público en la región. Ineficiencia y hacemos así, ¿no? Ahora vamos a ir por las comillas. ¿Sabés qué es interesante? Porque toda la región muestra un promedio de 4,4% del PBI. Un montón, más que lo que invertimos en el PBI. Muchísimo, porque nos creemos cuando hablamos de porcentaje. Bueno, ¿sabés cuánto es? Hablando de plata, ¿cuánto es? No, 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 bueno, multiplicá por 500 mil millones de dólares, que es el PBI, no me lo creía antes. Pero fíjate esto, Argentina, ¿sabés cuánto tiene de ineficiencia técnica? 7,2. Es el peor de todos. Es el peor de todos. O sea, el gasto público, claro. Y te voy a decir algo. El BID, en una suerte de eufemismo, creó un término que se llama filtraciones. Filtraciones. Nosotros tenemos de filtraciones 5 puntos del PBI. O sea, estamos más que lo que tiene el resto de ineficiencia técnica en promedio. ¿Qué se merece esa gente? Bueno, no, bueno, a ver. A margen de que no los voten más. No, no, pero el problema es creer que vos cambiando los vas a cambiar a uno del otro. En realidad, es como vos, acá no hay, son lo mismo, son lo mismo de un lado que del otro. Exactamente. Vos vas a, no, no, claro, exacto. Vos vas a, por ejemplo, en un avión tenés más opciones, porque es pasta o pollo. Acá es pasta podrida, asquerosa, repugnante. Y del otro lado, no, pasta asquerosa, repugnante con globitos. Entonces es el sistema. Es el sistema, exactamente. El problema es el sistema. Porque asociado al tremendo gasto público, donde políticos impresentables y repugnantes como Fernando Iglesias, que sale a agredir a los que decimos que el problema es el gasto público, la presión fiscal. Porque acá pasan dos cosas. La economía no tracciona porque tiene tantos impuestos que no puede generar riqueza, no puede crecer, no puede arreglar estos problemas. Pero al mismo tiempo, digamos, te sacan esa plata para gastar y se la filtran. Consecuentemente, digamos, el problema es el sistema. El sistema está podrido. Hay un Estado fallido. Javier, vos crees a propósito de esto, que a esta gente le llega el ABL, las boletas, hay seguramente un caradura que le pasa mensualmente, puestos a esta gente, ¿para cobrarle qué? No, pero por eso mismo te lo digo. El bar de mierda donde vive. Claro, por eso te lo estoy diciendo. Es decir, digamos, estamos en el... Argentina está en el caso de un Estado fallido. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes votarían por reducirse los ingresos? No, nadie. Nadie. Bueno, digamos, se supone que los diputados son nuestros representantes. ¿Sabés qué hicieron en el presupuesto? Para no tocarse los beneficios de ellos, no subieron los impuestos. Y ahora en la Cámara del Senado, más impuestos. Sí, pero yo creo que no me quiero ir de la realidad. Esa es la realidad, Pamela. Eso es lo que está destruyendo el país. Yo te escucho, escucho todo el análisis económico, financiero del país, pero acá hay una familia que tiene agua hasta el cuello y que le está dando de comer a gente que está en una situación que... Bien, ese es el punto, me encanta. Ahora, el Estado, que habla de millones y billones y dólares y préstamos de acá y préstamos de allá y no sé qué, no puede hacer nada por esta gente. Si esta gente que no tiene nada y que lo acaba de perder todo, lo puede hacer igual. ¿Cómo puede ser que el Estado no lo pueda hacer? Yo, de verdad, basta de números y pelotudeces, porque esto es muy grave. Es que no son pelotudeces. Y no el Estado. Si el Estado, por ejemplo, no le cobraran impuestos, por lo menos tendría más plata para ayudarlos. Con lo cual, lo que estás viendo es que en realidad esto es la contracara de todos los políticos ricos que tenés. Sí, señor. Es decir, yo les digo, desde el año 70 en adelante, el tamaño del Estado, con esto del Estado presente, la justicia social, todo eso es verso, se triplicó. Y el número de pobres se multiplicó por seis. Ahí lo tenés. Todos los políticos chorros esos, digamos, ahí está. Y después lo tenés a Fernando Iglesias, a Eduardo Amadeo, a cualquiera de esas mierdas justificando el gasto público. Y después, ahí lo tenés. No me gusta la agresión. A la gente no le llega. No, no me gusta, por lo menos en mi espacio, la agresión innecesaria. Vamos a ir a un pequeño corte mientras retomamos... La misma gente que está inundada, ¿no es en cierto modo responsable por haber puesto el voto donde no correspondía en la gente que también permite que se inunde? No. No porque, básicamente, la democracia acá es una farsa y es un sistema que no cambia nunca. En el 2001 hubo un que se vaya a todos y siguen los mismos. Es un sistema cerrado, olvídate. Son todos los mismos delincuentes. ¿Qué pensás del bono para los privados que va a obligatorio? ¿Te parece una medida populista? Exactamente. Es una aberración. Es como que alguien venga y por la fuerza te obligue a vos, en tu empresa, a pagar a tus empleados lo que, digamos, vos acordaste voluntariamente con ellos que le ibas a pagar. O sea, es un disparate. Lo único que va a hacer es generar más desempleo. ¿Por qué? Porque cuando vos... ¿Más? No, no, no. Pero mirá lo aberrante. Más de la vez que todo lo que se me viene se termina cumpliendo. Mirá lo aberrante de este gobierno. No. Primero, se te mete en la toma de decisiones violentando los acuerdos voluntarios de las partes. Te regula el precio porque te regula el salario. Además, los impresentables se quejan de los precios y como si fuera poco te prohíben hacer despidos. O sea, te controlan los precios, las cantidades. ¿Sabes qué? Nada de eso puede terminar bien. Todo lo que está haciendo va a terminar mal. Y es propio de una medida extremadamente socialista. Estas medidas idénticas las hizo Chávez. A ver, ahora se yo... Preguntar a Javier cuándo va a reactivar la economía. ¿A qué 2019 vamos a tener? Mirá, vos vas a empezar a ver números positivos con suerte si todo le sale bien al gobierno en lo que es el segundo o tercer trimestre del año que viene. Pero es lo que se llama el rebote del gato muerto. Estás comparando con datos muy malos. ¿El rebote? Del gato muerto. El rebote del gato muerto. Comparas. Estás tan mal, tan mal que peor no podés ir y entonces... Exacto. Bueno, gracias. Exacto. Sí, bien, gracias. 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 Gracias.